Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mirad, hoy os presento a Izan y Mía Enamorados. Es la parejita que he elegido para hacer el reto de este mes en el grupo de Facebook, el taller de Amparo. Tanto Mía como Izan son de la colección de muñecas Mía y la verdad es que os está gustando muchísimo. Como hemos sido un poquito justas para la presentación de este reto, he pensado que las que estáis haciendo Dulce Catarina podéis hacerle este vestidito y podéis entrar en el reto de este mes, el reto del amor, que le hemos llamado así. Y los que habéis hecho a Izan, dormilón, pues también podéis hacerle este pantaloncito tan mono, este peto, y con ello también podéis entrar en este reto de este mes. Mirad, os comento un poquito. Mía, enamorada, la he vestido con estos colorines que a mí me encantan. Son los típicos juaros de Vichy y mirad, le puse una picunela en la parte de abajo y la verdad es que le queda súper gracioso. Le he puesto zapatitos en esta ocasión porque me apetecía mucho poner unos calcetines y unos zapatillos y también su vestidito, como todo lo que hacemos de la colección de Mía, es de Quitaipón. Os comento, si no queréis o no tenéis este tipo de zapatitos, no hay ningún problema. Las piernecillas usáis las de Mía Catarina o Mía Dormilona, la que más os guste. Es la misma piernecilla, la única diferencia es que la parte del pie es un poquito más pequeña. Pero bueno, yo os voy a dejar igualmente las dos piernecillas y vosotras decidís la que más os guste. Como veis, es súper sencilla, quizá por eso está teniendo tanto éxito con vosotras porque no es para nada una muñeca complicada y bueno, pues la verdad es que nos da la oportunidad a todas de poder hacer una muñeca sencillita pero súper, súper graciosa. Le he puesto un detallito de unas florecillas en tela, una tela un poco rígida, pero la verdad es que me gusta mucho y bueno, es el único contraste de color que tiene. También en la parte de atrás del vestidillo le puse unos botones metálicos, son unos botones de snap, le llaman botones de bebé, pero son metálicos que a mí me gustan un montón. Y con estos botones, pues lo que hacemos es facilitar la ropita de quita y pon. Estos botones, os he preparado también un tutorial sobre cómo se colocan porque llevan una herramienta completamente distinta. Bueno, pues ella es mía enamorada. Pasamos ahora a presentaros a Izan, enamorado. Es el mismo estilo que mía enamorada. Izan también pertenece a la colección de muñecas mía y también en esta ocasión lo que he hecho ha sido para Izan pues utilizar las zapatillas de tela, este tipo de zapatilla vaquera que a mí me gusta mucho. Y también le he puesto los típicos calcetines porque me apetecían un montón y cambiamos un poco de los zapatitos que siempre hacemos en el taller. Tenemos vídeos que os voy a dejar también los enlaces donde hacemos las botitas para chicos y zapatitos para las chicas, ¿vale? Para las nenas. Entonces yo os voy a dejar los enlaces para que tengáis la opción si no podéis comprarlos o no tenéis este tipo de zapatito que podéis hacerlo con cualquier tejido de los que tengamos por casa o por el taller. Y bueno, pues ya os comento. La única diferencia son las piernecillas pero no hace falta que las hagáis distintas por tema de zapatos. Podéis coger la opción que queráis. Incluso si no queréis hacer este tipo de pintura también podéis optar por hacer la muñeca Mía Dulce Catarina que está gustando muchísimo y con los mismos patrones podéis hacer Izan. Simplemente es cambiar la pintura por bolitas en los ojos. Pero si os resulta más fácil no hay ningún problema. Lo importante es hacer el reto, disfrutar juntas entre amigas y sobre todo aprender que es lo único que se trata. Bueno, pues espero que os guste esta parejita. Yo la he hecho con muchísimo cariño. A mí me encantan. La verdad es que son súper bonitos. Y bueno, pues en el siguiente vídeo ya os dejaré los paso a paso de cómo hemos hecho la ropita. Si te ha gustado dale un like a mi canal, te lo agradecerá. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao.